pues estamos ahorita aquí en la san felipe 250 20 23 en la milla 12 aproximadamente ahí se ve el primer helicóptero estamos esperando el primer trophy track y después cuando termine pasar los carros por esta milla que es la 12 nos vamos a ir a la milla 160 170 aproximadamente pues vamos a grabar aquí la acción para que los que no pudieron ir a las carreras pues que se sientan como que están en casa aquí estamos en parte de nuestro campamento el clima está está rico está sabroso en el primer helicóptero allá se ve el polvo van a dar una idea y venimos parte de el equipo es helicóptero es el del el australiano y aquí viene el primer trophy track el polvo está algo bien no se ve mucho de quién era el trophy este era del equipo quién es de quién es el este los tracos estoy price y de qué hora es ahorita 9 20 salieron a las 10 de la mañana ahí viene otro con seguridad y todo para que no haya ningún problema más vale la seguridad agarro la otra línea mil dos o la a tratar de estar cambiando de lugar y así el polvo aquí me otro ¡Ambudia! ¡Ambudia! Bastante bien. A ver si no comienzan a salir por las diferentes líneas. Aquí tenemos una línea atrás. Allá se ve otra. Para aquel lado. Pero aquí está muy marcada el camino. Entonces yo creo que van a tratar de irse por este lado. Y pues como les comento, el clima está agradable. Todavía no quema el señor Sol. Ahí viene otro. No, no va a correr el gordo. Ya no va a correr el gordo. También yo creo que se le va a correr, pero... Yo creo que está muy metido en la onda de los UTVs. El Roby Gordo. Y los Rockwaters. Y los Trepa Rocas también. Sí. El de Kings of the Hammer. El espacio que hay entre los primeros carros y el que viene. Algo bien. Algo bien. Y van a hacer muchos Trophy Tracks. Ahí viene otro. Allá se ve. Va. No se ve nada. ¿Quién es el que viene aquí? ¿El Green Army? Octavo Papá Octavo Papá Pues bien, talqueados Y pues recuerden, no es un video profesional Es un video casero Para los que no pudieron venir a ver las carreras Yo tenía rato que no venía a la San Felipe 250 Es de las que me gustan mucho de las carreras Pero ahorita ya cambió todo Y se ve bastante bien, muy competida Y el clima está perfecto No hay mucha gente, cosa extraña Porque ya estamos para entrar a Semana Santa Y de vacaciones Y no, no, no se ve Por un lado, qué bueno Y como les digo, pues ahí está el desarrollo Creo que es San Felipe, el puerto de San Felipe Y no, no, no se veía mucha gente En el transcurso de la ruta Eso sí, la carretera de Ensenada Hasta antes de llegar aquí al crucero En la intersección de, para llegar a Mexicali A San Felipe o más de nada En esa intersección Hasta ahí llegaba la carretera Que estaba pésima Eso es lo que nos va a pasar con los autarismos Y no es doble tracción este, ¿no? Es sencillo Y aquí estamos Ahorita Alan Y luego Jorge ¿Quién irá a ganar los dobles? Los 4WD? Los 4WD o los otros Le voy al doble ¿Doble? Al doble Doble tracción también También va a salir en YouTube Mencis Mencis Ah, Vildózola Campudia Mencis Si se la merece No, 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 no Backbilling anda bien También Ahí viene otro Pues a pesar de que estamos en la milla 10 Y está en distancia, ¿eh? La verdad 12, 12 ¿Cuánto hizo el primer carro? 20 minutos Hizo 20 A las 9.20 pasó Salían a las 9 9.20 Era el helicóptero Como viene Arrasante Pues hasta ahorita muy tranquilo No hay música De ningún De él En gustos rompen géneros Pero Pues si nos Nos, este Afecta mucho Que suban la música Porque no pueden subir los videos Y no transmitan Y No tienen los derechos De la música ¿Quién sabe qué pasó Con un helicóptero Que venía arrasante A ver Por cierto Son puros Whoops 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 Ahí viene Macacren Puro macacren Ese, ¿no? Mira Va a salir por allá Ching Eso Ahí está Ahí ya se va a juntar No más que mucha gente Ahí Vamos a ver Qué onda Ahí viene el helicóptero Arrasante El que les estaba comentando Ahí viene otro Tómalo junto Mira Mira Y se escuchó Y se vio Mira Mira ¡Gracias! Para que vean ahorita que se está despejando cómo se pone de polo, ya se está llenando de gente, a ver cómo está. El problema aquí es que la gente se mete por ese camino, un camino alterno, esta es la ruta, pero ella también puede hacer ruta, está muy cerca del camino de la carrera, y acá también, y muchas veces la gente se expone. Lo bueno es que lo vio y no pasa nada. Creo que es el que ha pasado más recio de todos y respetos. Vean cómo hay helicópteros, bastantes helicópteros el día de hoy. Y pues sí, puros grupos, 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 brinco, a ver qué viene. ¡Gracias! 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 Salió por otro lado Pues sacó línea alterna Que por cierto ahí es Como pinta el número 33 Muy tranquilo todo El sol pues está Está sabroso, está el viento fresco Aquí en la milla 10 Ahí viene tu helicóptero Viendo tu carro Sabrosa la tierra, está sabrosa Ya viene otro Ya cambié el viento como tres veces Por eso me cambié por un lado Y luego para otro Pero pues ni modo, aparte del show Se fue por allá Vamos Verificando Estamos en la milla 12 Aquí en la San Felipe A ver Está como helicóptero Viene otro a ver quién es Por allá Ahorita a ver si no se juntan Dos trophies aquí Porque es como una veguiriega Y aquí en Bonan No hay para dónde irse Ojalá y no Si se ve acción Pero pues está medio peligroso Está soplando el dientecito Qué buena onda Porque si se va a quitar El polvo Muy importante Y yo pues estoy en zona segura Porque inmediatamente Me puedo hacer por este lado Se ve como que es recto Pero no, está como curvo Muy importante también Mantener la seguridad Está bien el helicóptero Y cosa curiosa A pesar de que Estamos en la milla 12 Pues hay mucha distancia Entre Algunos trophies Todavía están saliendo los trophies Todavía están saliendo los Gracias Y Venga Hasta Aquí no tengo que estar A este lado Porque no veo Nada ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Bien! Hay que ayudar en lo que se pueda todo el tiempo Es que parece que es recta pero realmente es así Se mete Para que se den una idea ¿Cómo está? Son puros WUPS Esta también y a pesar de que uno está en seguida y la otra Todos se vienen por esta, no se vienen por aquella O toman aquella ruta alterna Porque allá hay como una Y Y si están pesaditos los WUPS Este tiene como un metro Vamos a ver Para que vean como está el pulvito Algo bien Y pues aquí estamos en la milla 12 Ya después nos vamos a cambiar la milla 165 Es cruzando hacia allá 50 55 ELE LEGEND Es lo que les comentaba la Y Ya puros legends El anterior también era legend Ya muy en paso Pero habilgoso la papá Aguas se iban muy bien Vean como se le mueve la sombrilla Y en realidad no vienen tan pegados Estos si venían pegados Pero en realidad no vienen tan pegados Ahora si como que el minuto marcado 6 minutos Y pues Pues uno hay metido en la ruta Lo bueno es que no hay mucha gente Si no le hubieran aplicado la ley del bote Vienen muy rápido aquí los carros Si llega a quedar mucho polvo o algo Y no los alcanzan a ver Al carro que se mete a la pista Que no va en competencia Lo bueno es que ahorita hubo un claro Y ya se salió Que buena onda Más vale La ruta sigue hasta allá Sigue toda la gente Está de postal La vista aquí Que bonita toma Por acá de este lado Están tomando las dos líneas Y ya se va a volar Casi pasillos Ya se va a volar A volar papá Va a volar papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!